Bueno que tal cabros, que tal gente Hoy vamos a reaccionar a un tema que me lo habéis pedido Bastisimamente, o sea ya no tanto Obviamente porque el tema ya tiene dos meses Pero si me lo habéis pedido muchísimo Y estamos hablando de siempre Ready de Maxi el Baby Con Jairo Vera Dos meses, casi 500 mil Reproducciones, que para ser un tema Que está subido en el canal de Gringuitos Record Eh, y solo de dos Artistas que es Jairo Vera Y Maxi el Baby, ojito Que esto tiene que venir bueno, pero bueno gente Vamos a reaccionar a esto, dejad un like en el video Suscribiros a la campanita, seguir en Instagram Arroba EduKings, ya sabéis, si queréis promocionar Vuestro temita al principio de uno de mis videos Hablar a este correo Y ahí pasaré toda la información Y ahora es que sí, guacho culiao loco Vamos a reaccionar a esto, que dura 4 minutos 12 Por cierto, y nada, vamos con todo Y andamos nitido Ok ¡Oh! La facha del nene, loco No, 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 esa fachita Facherito, loco ¡Oh! Aquí yo siempre ando ready ¡Uh! Y los Header mirando mi turbillón Ready, ready con mi cuarentón Siempre ready ¡Ey, ey, 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 ey! Todo viento dando vuelta en el maquinón Y pal privado bendición No, 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 ese niño ahora mismo no puede con la facha que lleva encima, le pesa, le pesa la facha, eso ¿Por qué es esa locura loca? No, 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 ese niño ahora mismo no puede con la facha que lleva encima, le pesa, le pesa la facha, eso ok, ok, no, ok 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 listo 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 !! ah!! oof yo siempre ando ready y los hales mirando mi turbillon ready con mi cuarenton siempre ready Todo bien dando vueltas en el mañino Ni pa'l frío, bendición Los mejores en la calle controlamos Dime los machis que revían Andamos, andamos en la DM Corte viola en el camaro Puro corte mafioso Como un peligroso Moviendo los cosos Con los que meten mano ¿Qué ha dicho? Siempre ando ready Y lo gilé mirando mi turbillón Ready con mi cuarentón Siempre ready Todo bien dando vueltas en el mañino Ni pa'l frío, bendición Los mejores en la calle controlamos Dime los machis que revían Andamos, andamos en la DM Corte viola en el camaro Puro corte mafioso Como un peligroso Moviendo los cosos Con los que meten mano ¿Qué ha dicho? Jairo B, da O asaltando con un corte de maldito Dime los machisitos Que Dios te bendiga a ti Y atira los lucitos Que los giles ahora Andan con un corte de anticholo No me olvido de Mirali Ni tampoco del Rorrito Con los mayores Como venando el corte En la calle En la nave Vete a cagar Un rato al bosque Que son del año Y a mi lado el 23 Con los mayores Como venando el corte En la calle En la nave Que son del año Y a mi lado el 23 Aquí yo siempre ando ready Y los giles mirando mi turbillón Ready con mi cuarentón Siempre ready Todo bien dando vuelta en el maquinón Y pa'l frío a un ambición Aquí yo siempre ando ready Y los giles mirando mi turbillón Es que literalmente Jairo Vera En este tema Se ha sacado la pichula así Y la ha puesto así Contra la mesa O sea es Nada Nada No se puede Ready con mi cuarentón Siempre ready Todos vendando vuelta en el maquinón Y pa'l frío a un bendición Más de baby Prrrrrrrrraat Dime lo que digo Dime lo que lo ve Ya Lluidito el récord Ey ey Jairo Vera Dime lo Chucky Dime lo Choca Dime lo Dani Dime lo Tutao Más na Dime lo Marcia el Beis Nacho y y Flow Produciendo Y matando en la pista De Renta pa' Cerronaya Lo Prado la Santanita Quilicura en la casa La Sara La Colo Más na Y toda la población Dime lo 23 Dime lo Iván el de las Cone Dime lo Chucky Van na Tremenda locura que hemos escuchado ahora mismo Tremenda locura escuchada ahora mismo Hay que escuchar eso de nuevo Hay que escuchar eso de nuevo Buro corte mafioso Como un peligroso Moviendo los cosos Con los que metes mano De Jairo Vera Y va Subtítulos Subtítulos Dime lo Menorcito Que Dios te bendiga A ti A ti A ti A los Luchitos Que los Giles Ahora Andan Con un Corte De Antillolo No Me Aquí yo siempre ando ready Y los gilen mirando mi turbillon Ready con mi cuarenton Siempre ready Todo bien dando vuelta en el maquinon Y pa'l frío a bendición Aquí yo siempre ando ready Ojo, que es curioso La que puta mierda hemos escuchado ahora mismo, eh Da asco el tema, este tema da asco, literalmente da asco Da asco Da asco porque no... Ahora que sueltas, ahora que escucho No, decirme un tema que escucha ahora Y que diga, wow, esto es una locura No hay ninguno, ya está Y es curioso porque justo ayer He subido un vídeo titulado El mejor tema de Jairo Vera Y es un tema filtrado, se llama viajar o algo así Vamos a viajar o algo así Y escuchaba mucha gente decir, wow El mejor tema de Jairo Vera Y justo es un tema que se ha filtrado Digo, bueno, vamos a reaccionar a eso A ver que tan bueno es ese tema, ¿no? Vamos a ver, porque a veces la opinión de la gente Es distinta a la mía Obviamente no todos podemos tener la misma opinión En efecto, en efecto Después de subir ese tema También muchos me habéis dicho que escuche Amarillón que se ha filtrado De Bishoko y Jairo Vera Que me decís que es el mejor tema de Jairo Vera Lo dudo mucho después de haber escuchado esto Nah, que locura, que locura Que locura, eh Y maldita la mía, mala mía Por no haber reaccionado esto antes, sinceramente Pido disculpas Pido perdón He hecho un deleito, yo creo Aquí yo ando ready Ah, espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Espero que os haya divertido Este vídeo, esta reacción A mí me ha encantado la canción Wow El like que viene me presentó la Red Bull Eh, nada Dejar un like en el vídeo si es así Suscribiros Espero que os haya gustado Si no me ha gustado Y es todo por el gran día de hoy Nuestro edu Nos vemos en la próxima Peace Los mayores en la calle controlamos Dímelo mal si querrís Andamos, andamos en la BM Corte viola en el Camaro Puro corte mafioso Como un peligroso Moviendo los cosos Con los que meten mano ¿Dónde es? Jairo Vera Da O asaltando con un corte de maldito Dímelo menorcito Que Dios te bendiga Tía tira los luchitos Que los giles ahora Andan con un corte de antillolo No me olvido de Mirali Ni tampoco del Rorrito Con los mayores Como edándole el corte En la calle En la nave Que son del año Y a mi lado el 23